¿Cuál es la empresa familiar que se fundó en 1934? Bueno, GINSA es una empresa familiar que se fundó en 1934. Su fundador, quien fue mi bisabuelo, fue don Manuel Justo y don José Martínez Alonso, que es mi abuelo. Desde su fundación hasta el momento, es una empresa que siempre ha sido 100% familiar y ha sido manejada por sus familiares. Desde sus inicios hasta más o menos la década del 50, GINSA vendía productos para el agro, bactericidas y algunos lubricantes de servicio. A partir de 1950, luego de firmar un contrato de representación con la firma Atchison, se empezó a abrir el área industrial comercializando productos especiales para empresas siderurgia, para el forjado de acero, para empresas de fundición, industria del vidrio y algunas grasas y lubricantes especiales. Continuamos con esta representación por más de 50 años, hasta más o menos el año 2005, en que la empresa Atchison fue comprada por una empresa multinacional que tenía plantas acá en Argentina. Y bueno, debido a esto, perdimos la representación de esa empresa. Y bueno, un poco gracias a haber pedido esa representación, comenzamos a desarrollar los lubricantes que hasta ese momento importábamos, exportábamos directamente desde nuestra planta, principalmente todo lo que son dispersiones, tanto en aceite como en agua. Bueno, desde ese momento hasta la actualidad, somos hoy la única empresa en Argentina que fabrica dispersiones, y una de las pocas en el mundo. Nuestros productos, bueno, atienden los mismos mercados que atendían originalmente los productos de Atchison, y aparte de eso, a partir del año 2007, comenzamos a desarrollar y a vender también tecnologías de aplicación, robots automáticos o semi-automáticos para aplicación de lubricantes o de dispersiones en procesos de lubricación a altas temperaturas. También hemos armado una empresa nueva entre mi papá, mi hermano y yo, dedicada a lo que es la parte medio ambiente. La firma se llama Ambientar Solution. Estamos vendiendo metilésteres que se usan como materia prima para la formulación de productos para perfilación de petróleo y para agroquímicos. Estamos exportando a Chile, ya hace dos años. Ahora arrancamos con Uruguay y queremos seguir con Paraguay y toda la parte del sur argentino para poder crecer en volumen. Sí, de lo que es Ginza, nosotros estamos abasteciendo al mercado de Latinoamérica, estamos vendiendo dispersiones hoy en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela, en Colombia y en Ecuador, con lo cual hemos conseguido desarrollar mercados que mientras tuvimos la representación de HSON por una cuestión de costos y de posición de esa empresa en el mercado no podíamos comercializar. A partir de nosotros sustituir las importaciones y desarrollar la tecnología que teníamos de esta empresa, pudimos ganar mercados que hasta ese momento no tenían. De hecho, hoy tenemos un precio bastante más competitivo que hace cuatro años porque hemos logrado conseguir la principal materia prima, que es el grafito en polvo de China. hemos bajado a una cuarta parte del costo de la materia prima, con lo cual hemos podido mantener los precios a pesar de la inflación que tenemos en el país por la mejora en la compra de materias primas.